Vamos a compartir estas imágenes de básquetbol, donde por una nueva fecha de la Liga Argentina Talleres volvió al triunfo y le ganó a Oberá Tenis por un contundente marcador, 92 a 86, la victoria del equipo de Mario Bildosa para consolidar su participación en los play-offs de esta liga que lo vio realmente con un muy buen andar para ser la primera experiencia en competencia de este nivel 92 a 86 entonces ganó Talleres, por su parte Asociación Mitre volvió a ganar de visitante el verde se recompuso de un par de derrotas y derrotó y le ganó a San Isidro de Córdoba por 73 a 67 así que buena producción de los tucumanos en este fin de semana de básquetbol al torneo le van quedando tres partidos, Mitre todavía debe asegurar con un par de triunfos la clasificación para los play-offs, Talleres por su parte aguarda ya un poco más tranquilo la posibilidad de seguir en competencia